Serviteca Bolivia, estamos aquí en Manizales donde usted encuentra mecánica en general, freno, suspensión, escáner, alineación 3D, balanceo, nitrógeno, cambio de aceites, lubricación y venta de soda. En Serviteca Bolivia tenemos servicio de montañantas, montaje, regrave y aire para su vehículo. Serviteca Bolivia, estamos en la carrera 15 número 2040 o a los celulares 311 417 5466 o al 313 784 8602.